Con vítores y dinero, así era respaldado el líder de las protestas tailandesas, Suthep Tauksuban, a su paso por el centro de Bangkok. Arropado por miles de seguidores, el cabecilla de las manifestaciones recibía directamente las donaciones en metálico para apoyar su cruzada contra el sistema político del país que consideran corrupto. Esta particular forma de recolectar dinero se instauró después de que las autoridades bloquearan en diciembre las cuentas bancarias de Suthep y los otros dirigentes de las protestas. Desde el pasado domingo por la noche, los antigubernamentales mantienen clausuradas siete intersecciones en la capital, donde han montado carpas, hospitales de campaña, pantallas gigantes y escenarios. Bangkok cumple así el tercer día de la nueva oleada de movilizaciones, que buscan forzar la dimisión del gobierno interino e impedir las elecciones del próximo 2 de febrero. ¡Gracias!